¿Cómo se va a hacer el proceso de preparar las escuelas con riesgo de inicio? ¿Cómo se va a hacer el proceso de preparar las escuelas con riesgo de funcionamiento? Un problema grave es la fumigación, que no tenemos fondos para hacer frente a eso, no tuvimos respuesta tampoco y se está haciendo cargo el municipio. El reclamo puntual nuestro es ante el Ministerio de Desarrollo, que es quien arbitra los fondos para el servicio alimentario escolar. Hasta el día de hoy no se ha designado director de servicio alimentario escolar, no sabemos cuál va a ser el monto con el que vamos a contar este año por ración. El año pasado era de 6 pesos con 30, si sigue siendo lo mismo, el plato de comida empeora. Esto fue hace algunos días, no pasó un par de semanas, fue antes que empezaron las clases. Queríamos saber en el marco de este programa, donde charlamos sobre la escuela pública, la educación, sobre su crisis, sus consecuencias, Bueno, ¿cómo está la situación al día de hoy? Mariel, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, ¿cómo estás? Gracias por haberme invitado. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo están las escuelas en San Fernando? Lamentablemente seguimos en una situación muy parecida a la del día de conferencia de prensa. El inicio del ciclo lectivo se produjo, están, los chicos están en las escuelas, pero gracias al esfuerzo de docentes, equipos directivos, auxiliares, comunidad educativa, pero no en las condiciones que nosotros querríamos y por sobre todas las cosas en la zona de islas. Vos contaste cosas en esa conferencia muy graves, ¿no? Problemas con el transporte, digo, teniendo en cuenta un lugar donde no hay otra alternativa que no sea la lancha. Me contaste de escuelas que habían quedado prácticamente inundadas por lo que fue la creciera de aguas tiempo atrás. ¿Cómo está eso hoy? ¿Qué pasó con esas escuelas? La situación ha mejorado en algún punto porque el municipio nos está acompañando muy fuertemente. Con respecto a la fumigación, ha tenido presencia, fumigó todas las escuelas de islas y en las que lo necesitaban porque la comunidad no estaba en condiciones de hacer ese desmalezamiento. Porque tenemos que entender que la escuela de islas es una escuela que también tiene un terreno muy grande, donde hay una cancha de fútbol, donde hay mucho pasto con las inundaciones, han quedado camalotes. La situación no es la mejor y tampoco no se puede pedirle a los auxiliares que hagan la limpieza de esos terrenos. Entonces, en algunos casos estuvo el municipio acompañándonos y en otros la comunidad. La comunidad del Delta que es solidaria al máximo. Y además teniendo en cuenta, digo, porque esto por ahí la gente no lo sabe, ¿la escuela de islas no es la escuela típica donde el chico llega 8 menos cuarto, se va a las 12 y media? ¿Tiene otras características? No. En las escuelas de islas tenemos un chico que sube a una lancha a las 6 de la mañana en algunos lugares. Hay lugares que son alejados. Este chico llega a la escuela, recibe un desayuno, un almuerzo que le es imprescindible porque va a volver a su casa, va a tomar la lancha nuevamente a las 3 de la tarde y en algunos casos va a volver a las 6 de la tarde a su casa. Entonces, también tenemos un problema con el servicio alimentario en estas escuelas que llevamos muchos años. Yo ya hace unos cuantos años que soy consejera escolar, ocupando distintas funciones y hemos hecho muchas presentaciones en estos años para hacer entender a las autoridades del gobierno anterior de qué se trata el alumno que tenemos en islas, que no es igual al de planta urbana, que requiere un plato de comida diferenciado respecto de los alumnos de planta urbana. Y acá, bueno, en este año, en este inicio del ciclo electivo, estamos chocando con la falta de respuesta en el aumento al valor del cupo y en saber realmente cuál es la cantidad de raciones que tenemos autorizadas. Además, insisto, porque por ahí la gente conoce cuando uno le habla de islas lo que puede ser la parte más turística, la isla del tigre, el paseo. Casi es un juego ir con la lancha. Ahora, cuando uno depende de eso, ¿no? Y vos me contabas que había problemas con el transporte, donde los docentes muchas veces se pagan de su bolsillo un pasaje que además no es barato. No, no. En la indefinición que hubo al principio, que fue luego de esta conferencia, donde no estaba acordado todavía el transporte escolar, sí, algunos docentes que quisieron llegar a las escuelas para ver cómo estaban los edificios escolares después de un mes y con todo lo que había ocurrido climático, tuvieron que pagar el pasaje de su bolsillo. Sí, en algunos casos ocurrió porque todavía no estaba resuelto en transporte. Hoy está resuelto. A ver, tenemos que a lo mejor separar cuestiones del día que fue esa conferencia, que estábamos en una situación... Hoy por lo menos ya está resuelta la cuestión de transporte. Sí, hoy la cuestión de transporte para los docentes y los alumnos está resuelto. No tenemos resuelto otros temas como infraestructura. Tenemos escuelas que están en grave riesgo en islas. ¿Iniciaron las clases igual? Sí, sí, se iniciaron igual con mucho esfuerzo, repito, por parte de los docentes, de los equipos directivos, de la comunidad. Acá hay mucha gente y principalmente también el municipio que nos acompañó en resolver algunas problemáticas importantes. María, vos sabés que ahora sí voy a sumar no solo las escuelas de islas sino también las escuelas de continente, ¿no? Un colega muy joven cuando llegamos ese día a la conferencia de prensa me dijo, si así está el consejo escolar, no quiero pensar cómo van a estar las escuelas. Y no lo digo para que te sientas mal, pero vos sabés perfectamente bien que el estado de edilicio del consejo escolar es terrible, está absolutamente rostro por todos lados. Él me decía con un sentido como un fantástico de alguien muy joven que todavía ni siquiera tiene experiencia de vida, me decía, ¿cómo van a estar las escuelas? Sí, lamentablemente el edificio del consejo escolar donde funcionamos, que es un edificio provincial, en la planta baja funciona el registro civil y Secretaría de Asuntos Docentes y en el primer piso el consejo escolar. Pero honestamente si tenemos que dar prioridad a un arreglo, es la prioridad, están las escuelas. Por eso te decía, ¿pero cómo están las escuelas? ¿Vos encontraste escuelas? ¿Cómo las ves las escuelas? Y las escuelas en este momento están en situación de riesgo, en situación de altísimo riesgo. Tenemos techos que están destruidos, superficies, yo lo escuchaba al compañero del consejo escolar de San Isidro, la situación nuestra es la misma. Esto es consecuencia de muchos años de no haber hecho trabajos de infraestructura grandes. O sea, siempre se han hecho parches, remiendos, porque los presupuestos con los que contó el consejo escolar fueron mínimos. Nosotros, si yo te tengo que hablar de lo que va de este año 2016, en el mes de enero el consejo escolar recibió en su fondo compensador, que es lo que se utiliza para la reparación de edificios escolares, 167 mil pesos. Y en el mes de febrero recibimos 109 mil pesos. Mariel, te pregunto para que también la gente pueda conocer un poquitito más. Yo he visto escuelas en San Fernando y en otros distritos, por ejemplo, que tenés un techo que está roto, que se sabe que cuando lleguen las lluvias va a haber goteras, que se filtra, con lo cual es un riesgo también porque el sistema eléctrico pasa por las paredes, los cañones son viejos. Vos decís, bueno, tenemos que arreglar todo el techo de tres aulas. ¿Cómo se resuelve esto? Digo, en el paso a paso, ¿no? Las escuelas dependen de la provincia de Buenos Aires. La resolución debería estar en manos de la provincia de Buenos Aires y el Consejo Escolar. Esto desata un protocolo que es de la DPI, Dirección Provincial de Infraestructura, se hace todo un análisis, un estudio, se hace un presupuesto, un proyecto de obra y esta obra sale a licitación. Nosotros en el Consejo Escolar de San Fernando, la última obra que se hizo en este encuadre y de infraestructura importante fue hace cinco años, que fue rescindido el contrato por las empresas contratantes por falta de pago. Después de eso no tuvimos obras importantes. Tuvimos el tornado de hace cuatro años con voladura de techos en la zona de Islas que necesitábamos que los techos fueran arreglados, que debieron ser arreglados con este fondo compensador, pagándole en cuotas a los proveedores porque no teníamos respuesta de la provincia. Mariel, ojalá lleguen las soluciones pronto, ¿no? Ojalá que sí. La verdad nos está apoyando en este momento y mucho el municipio. El Intendente está muy preocupado por la educación pública, muy preocupado por la educación de los vecinos de San Fernando. Seguro que sí. Y por escuelas dignas. Gracias Mariela por acompañarnos. Gracias a vos por haberme invitado. Cuando empezamos el programa hablábamos de crisis y creo que la crisis se ha quedado a la vista, ¿no? Usted lo ve como papá, como mamá y la gente que trabaja en el día a día nos ha contado algunas de las historias en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. La pregunta que no podemos contestar y que seguramente quedará flotando son las consecuencias. ¿Qué pasa con ese chico que no puede comer o que come mal? ¿Qué pasa con ese chico que tiene miedo de tocar una parica y de electrocutado? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Y qué pasa también con el docente? Insisto, también quiero rescatar al docente. Más allá de la discusión salarial. Que ese docente tiene que trabajar en esas condiciones. Viendo si tiene un agotero o no en la cabeza y pensando, ¿cómo educa un chico que está con hambre? Esto pasa en la Argentina de hoy. Nos vemos la semana que viene. Chau, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!